Luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la juramentación de Martín Alberto Vizcarra Cornejo como nuevo presidente, recopilamos las opiniones de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano Puno de las diferentes escuelas profesionales para saber si están de acuerdo con el nuevo presidente. Ah, bueno, lo que yo siempre dije es que sería el voto de la población, ¿no? Y a que si es que, digamos, se disuelve el Congreso, por partes estaría violando un poquito los derechos de la democracia que aquí se supone que dice la constitución política. Yo creo que debería hacerse sí o sí unas nuevas elecciones para que se pueda escoger nuevamente a nuestras autoridades. Que se convoquen nuevas elecciones. Ya. Sí. ¿Y por qué? Porque, digamos, si él ingresaría, digamos, a la banda presidencial, él agarraría a la banda presidencial y, bueno, como Puno y Moquegua están luchando por Cerro Verde mucho tiempo, puede ser que Cerro Verde ya lo traspase a Moquegua. Yo pienso que por ley sí debería asumir Vizcarra la presidencia, ya que si se convoca nuevas elecciones o tal vez se fomentaría un desequilibrio político y el Perú entraría en crisis. Bueno, en sí, para que se hagan nuevas elecciones sería algo, se podría decir, pérdida de tiempo, ¿no? O sea, ¿para qué se hizo entonces más antes ya elecciones para un presidente para elegir? Entonces, si ahora ya renunció nuestro presidente, bueno, ¿qué se puede hacer? Tendrá que asumir para ya solventar, ¿no? Es el tiempo que se ha perdido, se puede decir. Yo pienso que hemos elegido a un presidente y pienso que no es el vicepresidente, no es el que hemos elegido como presidente. Pienso que se debería disolver lo que quiero decir, que se hagan unas nuevas elecciones. Que se vayan todos, ¿no? Que no estén ya además en el cargo, porque si van a estar así, entonces quiere decir que va a seguir siendo, ¿no? La misma política de PPK. Entonces me gustaría que se salga y que se vayan todos. Después de preguntar a los estudiantes, del 100% de ellos, el 70% afirma que se debería convocar a nuevas elecciones porque su gobierno sería igual a los de anteriores mandatarios. Mientras que solo el 30% está de acuerdo que Martín Vizcarra sea el nuevo presidente, argumentando que este, por ley, le corresponde asumir la presidencia. ¡Gracias!